Tras el destape del presidente de la Asociación Civil Somos Cuenca, Gabriel Cuenavarro, para buscar la candidatura a la presidencia municipal, el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Miguel Ángel Grajales, pidió a este tomar en cuenta los tiempos y no precisamente del partido. Sin embargo, yo en este momento me dedico solamente a ser presidente del partido. En este instante los tiempos electorales no permiten ni deben de permitir aspirar. Ahorita estamos pendientes. Mi trabajo en el partido obedece a llevar al partido, al PRI en este caso, a tener la gobernatura del Estado con el 2016. Es lo que me ocupa y es en lo que estoy trabajando. El doctor Grajales, como muchos me dicen y que aquí nos conocen, está más ocupado en hacer lo que el partido conviene. Al ser cuestionado sobre el respaldo que recibió por parte de algunos agentes para que sea él el candidato del PRI, señaló que fueron estos quienes lo respaldaron. Las aspiraciones personales, esas las veré después. Ahorita sigo pensando que necesitamos unificar fuerzas para caminar con el PRI en la frente y en el pecho. Así tengo que caminar. No camina Grajales para él, camina para el partido, camina para una institución y como tal me debo conducir. Es natural y así yo también lo creo que si en algún tiempo o algún momento decidiera yo tener alguna aspiración personal, lo sabrán primero mis amigos quienes tienen esas aspiraciones, lo sabrán para platicarlo con él en este tiempo. Yo creo que hablar de una renuncia es prematuro, no me he destapado, ni nunca he estado tapado. Yo siempre he estado de frente al partido, eso es lo que me atañe a mí y es lo que puedo decir de quienes piden eso. Soy respetuoso y aparte en el devenir político de mi trabajo en el partido siempre he sido congruente a lo que hablo con lo que hago. Con edición de David Barahona, informó Dorati Motteo.